El IBEX no consigue superar los 9.800 puntos al cierre. El selectivo español ha subido más de un 0,5% este martes, pero el conflicto entre Turquía e Irán ha afectado a su cotización. Además, la Liga Turca sigue marcando mínimos históricos ante el conflicto diplomático del país euroasiático con Estados Unidos. Con todo, la compañía que más ha subido hoy en el IBEX ha sido ArcelorMittal, más de un 2,7%. La han seguido Indra y Mafre, aunque también cabe destacar la subida de más de un 1% en Santander. En cambio, las caídas han estado lideradas hoy por la cadena de supermercados Día, que se ha dejado más de un 6% en el IBEX. La han seguido Viscofam y Siemens Gamesa. En el continuo, Perkele y Energía, Audax, Renovables y Solerías han vivido fuertes ganancias, entre el 6 y el 10%. Por último, fuera de España, las demás bolsas europeas han acabado la jornada también con subidas moderadas. Y en Wall Street, el índice Standard & Poor's 500 se acerca a sus máximos históricos. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.